¡Gracias! 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 ¡Rosanero! ¡No tienes tú! ¡No sale! ¡No pasa eso! ¡No sale! ¡No sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Llevan! 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 ¡Suba! 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 ¡Ale amigo! ¡Atento ahí! ¡Se me miró ahí boludo! ¡Já la vuelta! ¡Ruventa! 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 ¡Más rápido negro! ¡Llevo! ¡Mirá! Jágaron ¡Jágaron! ¡Jágaron eh! ¡Luchón! ¡Mirá ermita! ¡Solo! ¡Solo! ¡Pase! 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 ¡Pase, hermano! ¡No vayas solo, idiote! ¡Lochas, Lochas! ¡Sic, cic! ¡Solo, solo! ¡Muchas! 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 ¡No! ¡No voy a volver a romper! ¡Ya llegó esta! ¡Vuelve a romper! ¡Hуye, amigo! ¡Muchas! ¡Uh! ¡Muchas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Marce,ware! ¡Ah! ¡ IUF! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ah! Bueno! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Risas! ¡Arriba! 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 ¡Si! ¡Que no te pases! ¡Dale, Manu! ¡Arriba, Petty! ¡Arriba! ¡Salí ahora! ¡Salí! ¡Salí un voto! ¡Salí, Manu! ¡Manu! ¡Ahí, primo! ¡Ganamos, eh! ¿Cómo es? ¡Cambio! ¡Manu! ¡Dónde mía! ¡Toto, Toto, apoyalo! ¡Bauti, por el otro lado! ¡Eso! ¡Bierto! 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 ¡Proponéalo! ¡Bien, abrimos! ¡Abra! ¡Abra! ¡Bien! ¡Listo! ¡Pando, Manu! ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Pedí la distancia, pedí la distancia Pedí la distancia, pedí la distancia Quédate, Román, tirale, quedate No, no, no estoy cargando, no estoy cargando Tirale, tirale, tirale Tirale, tirale, tirale Tirale, tirale Tirale, fue bien Tirale, fue bien Tirale, tirale Tirale, gordo Perfecto Linda, diez, linda, diez Muchas gracias Dos, vení Uno, gracias Dos, vení 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí. A mí me sienta el esquí en los LPD. ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo! ¡Los otros! ¡También, también! ¡Más de 1! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo está? ¡A ver, arriba, tonto! ¿Qué es? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Tú, tú, tú! ¡Eso! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Jos! ¡Espéren! ¡Jos, jueves, jueves! ¡Jos, jueves, jueves! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Revent wieder! ¡Sí te vas! ¡Cuchote! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! Estaba haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes ver! ¡LaByte, encima! ¡Ah, bueno, De Bruyne! ¡Sí, De Bruyne! ¡Gracias! ¡Margeta, fue! ¡Peral Alejo! ¡Adelante la pelota! ¡Qué gran empresa, Alejo! ¡Adiós! ¡Feral de la pelota! Arco Ramón 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 Arco Ramón